Bienvenido al módulo 9 de configuración de una revista con OJS 3.3. Esta es la unidad 3, configuración de los idiomas. OJS soporta diferentes idiomas de publicación y en esta unidad veremos a detalle cómo activarlos. Entremos a nuestro panel desde la esquina superior derecha de nuestra página principal. En el menú de la izquierda, vamos a Ajustes y seleccionamos Sitio Web. En la segunda pestaña, Configuración, encontramos que la segunda opción es Idiomas. El idioma por defecto de la instalación de OJS es inglés. Es necesario descargar paquetes de idiomas adicionales desde el sitio de OJS e instalarlos en el sistema. Como gestores de una revista, podemos administrar los idiomas que ya fueron instalados por el equipo técnico. Una vez instalados, los idiomas aparecerán en esta página. Las casillas en la columna de Idioma Primario permiten definir un idioma predeterminado en tu sitio web. Este es el idioma en el que la página aparece. Las siglas I U se refieren a la interfaz de usuario y seleccionar esta opción permite a quien visite la página elegir este idioma en lugar del idioma predeterminado. Por ejemplo, si hemos configurado el inglés como idioma primario, pero español está configurado como idioma de la interfaz, los visitantes del sitio podrán cambiar entre estos dos idiomas. Formularios se refiere a los diferentes formularios que se usan dentro del proceso editorial para completar tareas. Al habilitar los formularios para diferentes idiomas, se mostrarán diferentes opciones cuando un usuario llene estos formularios. Y deberá llenarlos en cada uno de los idiomas seleccionados. Envíos se refiere a los idiomas en los que la revista recibe trabajos. Esto permitirá que los autores consulten la información de la página de envíos en diferentes idiomas. Es importante destacar que al habilitar envíos en diferentes idiomas, automáticamente se habilitan los formularios, con la finalidad de que los autores puedan llenar los metadatos en todos los idiomas disponibles. Cada vez que un nuevo idioma se ha instalado en el sistema, o si las preferencias de idioma de la revista cambian, es posible regresar a esta sección y ajustar la configuración. Eso es todo. Ahora hemos configurado un nuevo idioma para nuestra revista. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima unidad.